La cacería sigue latente en Pérez Celedón y la zona sur de nuestro país. Los cazadores vienen cambiando técnicas y aprovechan la oscuridad de la noche para dar sus golpes. Las autoridades están atentas a estas situaciones para contrarrestar una práctica que está prohibida en cualquier modalidad desde años atrás en todo nuestro país. El tema de la cacería ilegal es un tema que es fuerte a nivel del cantón de Pérez Celedón y no solo estamos hablando de las áreas silvestres protegidas, es una amenaza muy fuerte. Recordemos que ahora los cazadores o las personas que se dedican a capturar vidas silvestres, llámese mamíferos o llámese aves, nosotros siempre hemos visto que ya tienen técnicas diferentes y que hemos tenido que trabajar con ellas. Por ejemplo, mucho de la cacería que se desarrolla hoy en el cantón de Pérez Celedón y a lo largo de la cordillera de Talamanca la desarrollan de forma nocturna. Las autoridades están trabajando en nuevas estrategias. Para realizar trabajos en horas de la noche en conjunto con otras policías para dar con los responsables de cacería en toda nuestra zona. Utilizando el movimiento de la luna, utilizando el movimiento de los animales con respecto a eso. Entonces para nosotros poder atrapar, digamos, cazadores en la noche es un poco más difícil que en el día. No obstante, ya nosotros también utilizamos estrategias para hacer operativos nocturnos en conjunto con otros cuerpos policiales. Así que como van evolucionando los cazadores, nosotros también como institución tenemos que ir evolucionando. El trabajo en las escuelas es importante para lograr la conciencia de las personas y así evitar que se sigan dando actos de cacería. La denuncia también juega un papel relevante en torno a esta problemática. Pero es un tema que gracias a campañas de educación ambiental y el trabajo en las escuelas hemos minimizado, pero no se ha erradicado del todo. Así que la invitación es, en este país, hace mucho tiempo ya declaramos una veda total en temas de cacería. Cero cacería y cualquier tipo de cacería es un acto ilegal que cualquier persona o ciudadano puede presentarse al Ministerio Público, a la Fiscalía a denunciarlo sin necesidad que haya presente, digamos, funcionarios nuestros. Obviamente lo ideal es que nosotros podamos hacer el decomiso de las piezas, de las armas y en algunos casos se utilizan hasta perros, ¿verdad?, para desarrollar. Concientizar a los ciudadanos, desde los jóvenes hasta los adultos, es la mejor estrategia que se puede aplicar y con la que las autoridades buscan sensibilizar a la población. Pero en general, digamos, hemos tratado de hacer las acciones necesarias para controlarlo, pero creo que lo más valioso es todo el proceso de sensibilización y educación ambiental que estamos desarrollando con las nuevas generaciones para que más bien a futuro podamos erradicar una práctica, digamos, que ha sido fuerte, digamos, aquí en la zona. Usted puede denunciar actos de cacería en la región ante las autoridades judiciales más cercanas.